El Hijo de la Sion Cristo arrupló, ya lo vivo yo. Me gozo en Cristo Jesús, me alegro en su salvación. Él es mi roca, yo canto alabanzas al Rey, su Espíritu vive en mí, soy su Hijo. Bendice Almanía, Dios, su nombre exaltado será alabarle. Aleluya, aleluya, su nombre exaltaré. Aleluya, aleluya, su nombre exaltaré. Mi condenación Cristo rompió, ya lo vivo yo.